y se disculpa a los agresores. Se acepta el relato de los violadores y, sin embargo, a la mujer que ha sufrido un trauma semejante se le cuestiona, se le investiga, se sospecha de ella, se dice que miente, que consiguió, siempre culpabilizando a las mujeres de la violencia que sufren. Parece ser muy normal que las mujeres mantengamos relaciones sexuales de manera brutal con cinco hombres en un portal, grabándolo con los móviles y que nos abandonen después en un banco en estado de shock. Todo ello es en un sistema patriarcal, en el que el porcentaje de condenas de violación sea del 1% y que la impunidad sea del 99%. ¿Qué pasa con los mensajes de WhatsApp donde hablan de violar mujeres? ¿Qué pasa con el vídeo con otra chica inconsciente donde se ve cómo abusan de ella entre risas? ¿Por qué no se cree el testimonio de la víctima con un parte de lesiones de testigos que le encontraron en shock? ¿Alguien ha pensado lo que ha sufrido esta mujer durante casi dos años? ¿Cuántas veces hay que violar a una mujer para terminar de destruirlo? ¿Alguien entiende ahora por qué no se denuncian las violaciones a pesar de las más de mil violaciones anuales que llegan al juzgado en el Estado español? Pues porque las acusadas somos nosotras. Manadas hay muchas y ante la impunidad nacerán muchas más. Y existen porque hay un sistema que las respalda. Por supuesto no son locos, ni enfermos, ni hombres violentos con un pasado traumático. Son hijos sanos del patriarcado. Es machismo. Es la prepotencia de creerse superior y con derechos sobre los cuerpos de las mujeres. Es misoginia provocada por nuestra educación, por nuestra sociedad, por nuestro sistema, por el porno machista, acostumbrados a ver situaciones de abuso y violencia de ser educados para ser muy machos y agresores. Hoy muchos hombres dicen alto y claro, me tacho de macho y no quiero perpetuar esta forma de relacionarme con las mujeres. Hace una década vivimos el juicio por el asesinato de Nagore La Paz, a manos de José Diego Illanes en los San Fermines del 2008. Un juicio injusto que despreciaba los derechos de las mujeres, ya que se concedió cuadribilidad absoluta al acusado. Esperemos no volver a vivir el mismo desprecio por las mujeres. Esperamos una justicia del siglo XXI y no del siglo XIX. La cultura de la violación está presente en nuestra sociedad. Y es una muestra más del heteropatriarcado en el que vivimos todas y todos. Es una señal del machismo que asesina, viola, vende y...